Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Delgado y este es mi primer video O eso creo Y como podrán notar, no sé ni cómo empezar en esto Pero, vamos a intentarlo Básicamente lo que haré en este primer video es bloguear todo lo que haré en el día Como hoy viene mi novio, les mostraré absolutamente todo Y bueno, lo primero que les voy a enseñar es lo que tengo puesto para recibir a mi hombre Bueno, mi outfit es súper básico, es una blusita blanca De accesorios tengo una cadenta como mi inicial Short, correa, zapatitos Y bueno, hasta que llegue voy a pegarme un bailecito o un canto Miren quién llegó Ay, él es mi hijo Ay, nuestro hijo Bueno, ya vinimos a hacer nuestra primera vuelta Vinimos a ver algo, a recrear algo donde teníamos nuestra isla Que por inconvenientes tuvimos que sacarla Pero los emprendimientos siguen en pie Mi novio tiene un emprendimiento de pulseras Y yo de skin care Por si me quieren seguir Bueno, no os quieren seguir Les voy a dejar aquí abajo nuestros usuarios de Instagram Sigue Subarse, mi hijito Bueno, toca con placer a mí Obvio Como siempre Como siempre Bueno, sí Bueno, ahorita acabamos de venir al Muel del Sol A distraernos un rato Pero alejados de todos, obviamente Nos falta hacer algo Nos falta ir al banco Teníamos que ir a retrar una tarjeta Pero ya estaba cerrado Así que En la otra acera ¿Quién es ese hombre? Guapo No sabe lo que acaba de pasar Acabo de probar la torta Y no me gustó Pobre chico Lo que tiene que aguantar Y me pidió a Tremisera Que me llores Te amo Gracias Me dejé el mejor No hay gracias Bueno, ya al fin en casita Con ese chiquillo malicariado ¿Qué tal te fue hoy? ¿Sólo es? De maravilla Chiqui indecisa Oye, es que su torso estaba Buenas noches, bebé Me acabo de quemar toda la pierna Boca abierta ¿Peleamos? No Con todos los que pelear Solo a mí Dejar cómo se ve Se ve bien feo Mi manager En otras historias No grabé lo que hice Que fue bañar a mi perro Y arreglar el patio Porque estaba un asco Prácticamente No eres un ser humano Bueno, ahorita ya me alisté Me voy a ir a la casa de mi novio Para ayudarle a hacer una ¿Qué digamos? Una sesión de fotos Para su emprendimiento Ya, póngmela bien Si no me la Diablo, señorita Bueno, mi outfit Una cadenta que me regaló mi novio Un anillo Pulsera De las que lo venden Pero yo me la hice Y Una blusita Y pantalón Creo que me voy a poner una correa Porque me queda súper grande Bueno, ya que vamos a llegar Estoy esperando que mi neni Me traiga comidita Porque dijo que me va a cocinar disque Vamos a ver A ver, ¿cuál es la comida? Uy, gracias neni Ya viene el yogurt Ya estoy 10 de 10 Ponerlo en el air fryer Demasiado bueno Vuelta Seguimos trabajando con este neni Neni bello Y por allá Mi cuñadito Viendo Spiderman A ver ¿Cuál película estás viendo? ¿Cuál es esa? Spiderman Y bueno Esto fue todo Por este primer video Si te gustó Dale like Compártelo Y no te olvides Suscribirte Y activar la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo video Sígueme en mis redes sociales Las más activas Como Instagram Y Tik Tok Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!